Oiga, están reportando un fuerte accidente en el municipio de San Nicolás. Tienes los detalles. Agustín Martínez, adelante. Así es, Débora. Muy buenos días. Un saludo para las personas que nos están sintonizando esta mañana de viernes. Se registró hace unos momentos un accidente vial tipo volcadura que dejó como resultado a una mujer con diversas lesiones. Se trata de una persona que viajaba como acompañante en un vehículo Chevrolet Astra de color rojo con placas del Estado de México. Este accidente vial ocurrió en la circulación Oriente Poniente de la avenida Juan Pablo II. Esto es entre las calles Principal Norte y Quinta Avenida, frente a la colonia Jardines de Anáhuac. En el otro extremo se encuentra una compañía acerera muy conocida y fue precisamente en un tramo recto donde este vehículo perdió la posición normal después de que el conductor, aparentemente bajo los efectos de las bebidas alcohólicas, dormitó al volante. El vehículo se salió del camino hacia el área del camellón central, donde impactó a una piedra de considerable tamaño y quedó volcado. Al lugar acudieron elementos de emergencia San Nicolás, también de protección civil local y del Estado, así como oficiales del área de movilidad Nicolaita. Estos últimos tomaron conocimiento de los hechos, mientras que los paramédicos auxiliaron, revisaron a los tres ocupantes de este vehículo, el conductor masculino, otro acompañante y la mujer que resultó lesionada y quien viajaba, según trasciende, en el asiento posterior de dicho vehículo. Dentro del automóvil y fuera de él, después del accidente, fueron localizadas varias latas de cerveza, envases vacíos también, además de que las autoridades y elementos de auxilio le detectaron un evidente olor a alcohol a estas personas, a quienes, bueno, pues revisaron el sitio, aunque nada más una de ellas, la mujer, fue trasladada a un hospital con diversos traumatismos, aunque consciente y aparentemente en condiciones estables. El vehículo acaba de ser retirado de la circulación, ya la vialidad está por ser reabierta en cualquier instante, aquí en este tramo de la avenida Juan Pablo II, entre Diego Díaz de Berlanga y la avenida República Mexicana. Te agradecemos el reporte, la información Agustín Martínez, ya lo sabemos, sobre todo en fin de semana hay que manejar a la defensiva, andamos de un poco más cansados y sobre todo las condiciones del pavimento, en las próximas horas se verán sobre todo muy difíciles, gracias por la condición de lluvia y los vientos que ya también sabemos están presentes, gracias por el reporte. Hasta pronto, muy buenos días.